Veamos el video, se pierden estos, es como este, que nació con pelo y lo dice, no, ya tuvo un pelo un rato, y lo hace con pelo otro. Pero ya no hemos estado dormidos como en él. Ah, esa fue por ahí. Dice que no puede contestar 5 minutos después, 5 minutos después. De hecho, también, me gustan las dudas, porque, antes que venía, venía de Miranda sentadillo ahí, yo venía observando. Y yo también, vea, tengo entradas, pero mirá, tiene como un mechoncito aquí, y aquí está rasurado, y me quedé pensando, cuando le corten el pelo, le rasurarán ese circulito que tiene aquí. Se le da el orgullito. Sí, sí. Yo por eso, mira, soy realista. ¡El realista! Estoy como la cancha de fútbol, once por lao, me sabe. Ya lo están viendo con cara de fútbol. Sí, ya sé. Echa el puto. Ha tomado el tiempo, porque no me haces unos 5 minutos. No, no, ábrelo por ti. Los saludos por ti, de tu parte. Sí, sí, sí. Es que hasta que le hablé, me dice, no, ya más estoy esperando que llegue la banda. Le digo, ah, pues aquí vamos. La banda, las maletas. Dije, aquí, cuando salió a Monterrey. Dije, nos llevamos chamarras. ¿Cómo estás? ¡Hombre! Es bien piche caliente ahí. ¡Hola! Sí, mira, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Vas a tocar aquí? No, hombre, estoy hablando de mi familia, viene mi familia. Venimos, un cumpleaño, un chau que se llama Jero, que sale en las redes. Y vengo eso para festejar un rato con él. Se sienta bien, no. Vele, que estés bien. Venga, vele. Vas. Venga, vele. Vamos. ? Sí. Por favor, venga. Vamos. 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 hay luces si ya están fundiendo ahora vamos a vivir allá a guatemala a ver si viviera a guatemala que le va bien ah mazatlán si si mazatlán otra vez tengo que cortar el pelo no es legal tengo que hacer la pechacha en el pelo en matamorra traigo todas las muchas gracias aquí traigo todo te mando la ubicación te mando la ubicación es que se me hace que con Luis no voy a caber porque somos toda la familia entonces te mando la ubicación te mando ahorita que hacemos con todo eso lo de ustedes ah esa es la de tu hermana lo vas a bajar no se yo te le voy a preguntar mejor eso es el mandilón este huele es el mandilón de amare trae un motor trae un motor que no estoy curando que me iría en dos kilos y digamos el alberca el sueño parece casi un patito el alberca alberca a la alberca si no la vas a hacer con gorra el ambiente porque no es la alberca si la vas a hacer con gorra ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Nomás hay una niña y soy yo! ¡Nomás hay otra niña! ¡Mira! ¡Nomás soy la única niña! ¿Qué sabes? ¿Se lo quieren escuchar o qué? ¿Estás parado en la madre? ¿Se quieren dar unos cancos? ¡Aquí está! Vamos a ver cuántos brámenos. ¿Esto le ayuda? Ahí voy, ahí está. ¡Sí, a ver! 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 ¡A ver que me diste! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ven que me las patas! ¡Qué! ¡Qué estúpido! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Se cayó mi perra laptop! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo! ¡Al chilo ahorita veníamos en la troca y Dios me enfrenó! ¡Pfff! ¡Apá! ¡Me quiero meter a la gente! ¡Está bien caliente! ¡Ja, ja, ja! ¡Y descanso amor! ¿Qué pedo? ¡Ay, lo haríamos! ¡Con los dos panos! ¡Agárrate! ¡Aaah! ¡Qué pedo! ¡Aaah! ¡Qué pedo! ¡Sí, está bien cabrón! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Nunca había visto un toro! ¡Arriba hay un toro güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí le llevas! ¡Aaah! 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 ¡Ay güey! ¡Esta bien me dolió güey! ¡Aaah! 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 Librión, ruiseño no es! ¡Aaah! ¡Aaah! Ya viene amaneciendo y ya la luz del día nos dio levántate de mañana mira que ya amaneció y ya la luz del día nos dio levántate de mañana mira que ya amaneció No sabes, acabo de conocer Ahora lo siento Ahora lo siento Ahora lo siento Ahora lo siento Ya le tiene dos Y le tiene dos Esto me gustó Y le dio sin olvidar Yo nací En tu vida Así En tu vida Esto es el amor Esto es el amor Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Lo que decir Toma no Si toma Si toma Si toma Vamos a hacer 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 Como quiera estamos brindando Con whisky Mijo Es que impresa ¿Cuándo vamos a pedir La mano formalmente Hoy mismo Hoy mismo Se está arrancando Ya tiene permiso Miente 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 Aquí estamos Cuídese Que vale Mara este pedo La viva Soy Tres Que se ríe Que se ríe También baila A ver A ver A ver Venga Bailar Venga No 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 Para tener cualquier lugar No vas a desistir Un raspón Y brindas por la vida Un raspón Me voy a raspar el culo Ya, ya, ya No, me voy a raspar el culo Ah, cabrón Verga, ya, amigo ¿Y ese cómo se raspa? Yo quiero darle sola No, no, no No, no Borracho, mi amor Porque te amo Y tú te sientes La gran cosa Lo que me... Una mañana pasando a los tiborones Un aplauso a nuestro festejado, que se escuche ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Qué diferencia! Bueno, ya me enteré Que el día de hoy es cumpleaños de un pequeñín Muy importante Así es Está cumpliendo ¿Cuántos años cumple? ¡Dos! ¿Alguien sabe cuántos años cumple? A ver, ¿cuántos? Uno, dos ¡Ocho! Veintidós años, ¿verdad? ¿Cero de policía? ¡Seis! ¡Seis! ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Quiero decirles ¡Hoyendo! ¡Hoyendo! ¡Auuu! ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Primero el compañero! ¡Eso es! Vamos a ver Unas vueltas o qué A ver, échale ¡Muy bien! ¿Los ojos cerrados? Vale, pierdes los ojos ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No mames! ¡Cuatro! ¡Otra! ¡Cinco! ¡Vamos con diez! ¡Seis! ¡Nos! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Vámonos! ¡Dale, dale, dale! ¡No quedaste, eso! ¡Porque, si lo pierdes, pierdes! Ahora sí, 10, échale. ¡1, 2, 3! ¡Bien! ¡Vámonos! Una más, una más, una más Espérate, no te vayas ¡Vámonos! ¡Dale, dale, dale, no pierdas el destino! ¡Porque no pierdas el destino! ¡Pítale, pítale, pítale! ¡Ya me diste una! ¡Vamos a venir! ¡1, 2, 3! Dale, 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 no pierdas destino Porque si no pierdes Ya rompela con las manos, con las manos Vamos de una, dos, tres, cuatro, cinco Зame, dale, no pierdas não Dale, dale, dale. Dale, dale. ¡Uy, qué rápido! ¡No mames, si se me salen las pechugillas! ¿Cuántas? Dos. Cuatro. ¡Echale, échale! ¡Veis! ¡Siete, ocho! ¡Dale, dale, dale! ¡Achíbelo, chíbelo! ¡Chícalo! ¡Chícalo! ¡Dale con el diablo! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el chino porque si lo pierdes! ¡No pierdas el chino porque si lo pierdes! ¡Dale! ¡Te lo tienes que chorrar todo! ¡Hil ya se voló! ¡Listo! ¡Muchas gracias! ¡El vuelve como este! ¡Muchila! ¡Ahí va la mochila! ¡Muchila! ¡Ahí va la mochila! ¡Muchila! 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 ¡No! ¡No te empiezas! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo me pongo? ¿Para qué me invitas? Bueno, pues terminamos la fiesta de Jeroz, nos la pasamos bien a todo dar con toda la familia de Mone Jeroz, albercada, pisto, dulces y todo, ¿cómo la pasas tú? Implables, bien, y implables, alberca, yo ando medio medio a dormir, como ya estoy muy...